Hola, hola, artistas. Este es el tutorial 18 de Krita. Si no habéis visto los anteriores, os recomiendo que echéis un vistazo a mi canal y allí los encontraréis todos. En este vídeo voy a enseñar cómo aplico yo las luces, las sombras y las texturas en diferentes capas para darle realismo al dibujo, una vez que ya hemos aplicado los colores previamente. En el anterior vídeo expliqué cómo aplicar los colores y en el penúltimo expliqué cómo pasar un dibujo hecho en físico a formato digital. Si no los has visto, te recomiendo que les eches un vistazo primero. Yo normalmente suelo aplicar las sombras, las luces y las texturas en capas distintas para poder modificarlas independientemente, por si me equivoco, así no tendré que estar afectando a otras cosas, solo a lo que quiero cambiar. Para empezar haré un ejemplo sencillo de una pelota. Aquí en esta capa tengo el fondo en color blanco. Voy a añadir una nueva, transparente, que es donde voy a hacer la pelota. Selecciono el pincel. Luego, para aplicar el color, añado otra capa. La suelo poner debajo del dibujo a líneas. Aquí se podría pintar manualmente. O utilizando la herramienta de rellenar, sobre todo si son figuras geométricas, es mucho más fácil y rápido. Una vez que tenemos esto, que es básicamente lo que ya estuve explicando en anteriores vídeos, podemos empezar a aplicar las sombras, por ejemplo. Añado otra capa encima del color. Aquí en este caso la línea sería opcional. Depende del tipo de dibujo que queramos hacer, si va a ser tipo cómic o algo más realista. Y entonces aquí empezaríamos a aplicar las sombras. Normalmente las sombras se suelen hacer con tonos oscuros. Incluso se puede aplicar un pincel que tenga borrosidad. En este caso veis que habría que ir atinando, pero para hacerlo más fácil tenemos varias opciones. Una es seleccionar el color, bien de esta manera. O con alguna de las herramientas que tenemos aquí de selección, por ejemplo esta de color. El problema es que este tipo de selección suele dejar bordes dentados. Entonces lo más preferible es incluir la capa de color y la capa de las sombras dentro de un mismo grupo. La agrupamos. Y aquí aplicaríamos esta opción. Entonces Al pintar Vemos que ya Los trazos se aplican directamente encima de la capa que hay aquí. Si esto lo desatimamos vemos que realmente lo que hay pintado es esto. Recordad que aquí tenemos el modo de fusión, esto lo podemos cambiarlo según nos convenga, según el tipo de efecto que queramos conseguir. Normalmente el de multiplicar es el que más se suele usar, otro sería el de oscurecer, eso ya depende de lo que estéis buscando. Añado otra capa para los brillos, activo la opción de heredar alfa para que se aplique el brillo solo en el color, que es la capa que hay en el fondo dentro del grupo. Y pues en estos casos suelen aplicar colores más brillantes. Y aquí pues también se puede aplicar un modo de fusión. Depende del resultado que queráis obtener. Incluso se podría añadir Una tercera capa Para luces más intensas. Si quisiéramos hacer Una sombra arrojada Podemos añadir otra capa Debajo del color Recordad que se puede jugar también con la opacidad Incluso podríamos añadir una luz reflejada Suponiendo que el suelo fuera de otro color distinto, por ejemplo el verde Podríamos darle un pequeño reflejo Obviamente esto está hecho muy rápidamente Se podría afinar y pulir mucho más Podríamos usar un blender, por ejemplo, o un mezclador Y pulir un poco los bordes Para que sea una transición más fina Una vez que tenemos ya lo más básico hecho Podríamos incluso hacer texturas Para darle más realismo a la figura Se puede hacer manualmente Aplicando los detalles O se puede hacer utilizando texturas ya prefabricadas Es decir, imágenes que ya incorporan los detalles Nuevamente yo lo aplico en otra capa distinta Y en este botón tenemos los patrones, las texturas Por ejemplo, voy a aplicar esta textura de metal Esto tenemos varias maneras de hacerlo Aquí en este caso Como es una figura simple Tampoco tiene mucha complicación Normalmente lo que hago es hacer una selección Para rellenarla con la textura Selecciono esta opción Y selecciono esta Para que se aplique el patrón, la textura Y aquí ya vemos Que se ha generado la imagen del metal Como la he puesto debajo del brillo Se ve influenciado Pero si subiera la capa Por encima Vería que ya no está superpuesta con el brillo En este caso, como quiero que se vean las sombras y las luces Voy a poner la textura debajo de las luces y de las sombras Y por encima del color Y activo la opción de Heredal Alpha Quito la selección Y ya solo sería cuestión de utilizar un modo de fusión apropiado Luego ya sería cuestión de jugar con la opacidad Y más o menos ya estaría todo terminado Insisto en que esto es un ejemplo muy simple Muy sencillo Pero es para que entendáis un poco la mecánica Y así luego se pueda ver más fácilmente Cómo hacerlo en otros dibujos más complejos Cuando tenemos una forma más compleja Un dibujo que ya no es tan simple como una pelota A la hora de aplicar la textura Podemos necesitar modificarla o deformarla un poco Para que se adapte a la forma tridimensional Que nosotros queremos representar En este caso Al ponerle la textura Para simular unas medias en las piernas Vemos que queda demasiado uniforme Y demasiado aburrido Entonces para hacerlo un poco más creíble Más convincente Lo que hago es utilizar la herramienta de deformación Para ir adaptando aquellas partes Que deberían de verse más inclinadas Más pequeñas Acorde a la forma que tienen las piernas Aquí utilizo la herramienta de selección contigua Y la opción de añadir Para seleccionar las dos piernas Ya que no hay color Entonces no se puede utilizar La opción que estábamos usando antes De dar alfa Así de esta manera puedo adaptar la textura En la zona donde quiero mostrarla Hay que tener cuidado con la selección Para que no nos deje bordes sin rellenar Estoy también aumentando la selección Y difuminando el borde Para que la integración de la textura En la parte de las piernas Sea más orgánica Más creíble Eso es cuestión de ir jugando con los valores Hasta encontrar el resultado Que más nos convenga Como el resultado no me estaba convenciendo mucho Lo que hice fue justo lo contrario Deformar desde afuera hacia adentro Para conseguir un efecto ligeramente distinto Y que me gustaba más Volviendo al ejemplo que estuve enseñando En los dos últimos vídeos Podemos ver que Yo he agrupado los colores En distintas temáticas Por ejemplo En un grupo he incluido la piel En otro he incluido el color azul En otro el oro Aquí sería la ropa En rojo Aquí he incluido las partes metálicas Y luego ya todo lo demás Sería la gorra y las botas Entonces Este sería el color de la piel Obviamente Y encima He añadido otras capas Donde he ido incluyendo La textura Las sombras Y las luces Y así lo mismo Con el resto De partes Por ejemplo En el color azul Que sería esta parte de aquí Con luz y sombra Lo mismo Para la parte dorada Una textura Una sombra Las luces Lo mismo con la ropa roja Esto como veis Siempre suele estar activado Porque si no Se saldría todo Y la idea es que se Aplique únicamente Encima del color rojo En este caso Aquí tendríamos Las partes metálicas Como veis La mecánica Y la forma de hacerlo Es siempre la misma Tal como he explicado antes Con la pelota Y aquí tendríamos Las botas Y la gorra Y bueno Luego ya aparte Pues le Le he añadido Algo de suciedad De sangre En la cara Eso ya depende un poco De El resultado Que queráis conseguir Incluso le he añadido Una sombra Y bueno Incluso se le podría Poner un fondo Más o menos Detallado O abstracto Y esa sería La idea en general En la descripción Del vídeo Dejaré unos enlaces A páginas Donde podéis Descargar texturas Gratis Esta es una de ellas Vemos que están Organizadas Por temáticas Hay que tener en cuenta Que las texturas Que se utilizan Como imágenes Por ejemplo Este tipo De aquí Voy a probar A descargar una En esta página En concreto Hay una cantidad De créditos Máxima Para descargar Con un límite Diario Aquí dice Cuántos hay en total Normalmente son 15 En la cuenta básica Si descargo esta Por ejemplo Me quedarán 13 Porque son dos créditos Esto ya lo expliqué En otros vídeos Pero bueno Básicamente La idea es que Si bajáis un Un patrón Una textura Tendréis que Incluirla en esta carpeta Este sería Vuestro nombre de usuario AppData Raming Krita Patterns Y aquí en este caso Le he puesto este nombre Y debería aparecer En Krita Aunque primero Hay que reiniciarlo Como veis Al utilizar la imagen Como patrón O como textura Se producen una serie De cortes O pliegues Esto puede ocurrir Prácticamente En cualquier imagen Que no sea simétrica Entonces Lo ideal siempre Es utilizar Una que sí lo sea Sobre todo Si queremos obtener Un resultado aceptable Como por ejemplo esta Donde igualmente Se ve el patrón Pero por lo menos No se ven Las marcas O las costuras A la hora de buscar Una textura En una página Como esta La palabra clave Que tenemos que utilizar Es Seamless Entonces aquí Nos saldrán ya Todas las opciones Que cumplen Esa condición Y que nos permitan Obtener un resultado Sin las famosas Costuras O pliegues O cortes El vídeo termina aquí Me gustaría conocer Vuestra opinión Así que escribidme comentarios Diciendo lo que os ha gustado Lo que se podría mejorar Si tenéis alguna duda O pregunta O si por ejemplo Tenéis ideas Para vídeos futuros Responderé a todos Los comentarios Lo antes posible Suscríbete a mi canal Y pulsa en la campana Para activar las notificaciones Y así recibir avisos Cuando estén preparados Los siguientes vídeos Además sería perfecto Si pulsas el botón De me gusta Para apoyar el vídeo Y que sea más fácil Que llegue a otros artistas Interesados Pues nada más artistas Gracias por vuestro tiempo No os rindáis jamás Y seguid adelante